Te quieres hacer... Buenos días, buenos días, buenos días Empezando el trote Saluda a Bárbara Gabriel Gabriel, saluda, saluda Tu fanaticada, mano Saluda a mis seguidores, Val Vamos a la rutina de ejercicio otra vez De cardio Bueno A empezar El ejercicio cardio Aquí estamos empezando con Caminata Y un ejercicio de estiramiento Leve Vamos señores Haciendo los movimientos de cardio Vamos a tirar tal de flexiones ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a dar cuatro vueltas corriendo a la plaza Sí Sí Síganme viendo ¿Qué dice Bárbara? Habla Aquí continuando con la caminata Para calentar la sangre Bueno Continuamos Vamos a dar cuatro vueltas corriendo a la plaza